¿Y cuánto tiempo has estado aquí? Un rato ¿Te perdiste el baile? Sí Hice esa apuesta antes de conocerte, Lainey Y antes de conocerme ¿Y qué es lo que habían apostado? ¿Qué fue lo que perdiste? A mi mejor amiga Ella me enseñó mucho Antes de ella, pensé que conocía todas las respuestas ¿Y ahora? Me estoy dando cuenta de que no ¿Que este sea el último baile? No Será el inicio ¿Qué es lo que también tiene? Es lo que sea el último baile ¿Qué es lo que has tenido? ¿Qué es lo que se trata de alguna manera? ¿Qué es lo que me hace? ¿Qué es lo que se trata de alguna manera? ¿Qué es lo que se trata de la vida? Me siento como Julia Robertson, mujer bonita A excepción de la prostitución ¿Y? ¿Ahora qué? No sé, el arte ¿Y tú? También he estado pensando en el arte ¿Arte? ¿Sí? Tú no lo estudias Sí, pero he estado pensando en los parlamentos del arte Silencio, tranquilo, silencio Zack ¿Qué? Tranquilo, silencio ¿Zack? ¿Qué? ¿Sobre esa apuesta? Sí ¿Cuáles fueron los términos? Ya verás, jamás me retracto en una apuesta ¿Por qué? Sariusz Payne Owl Jason Shepard Oatman Mariah Kamal Berminger Kenneth Wayne Rall Emily Roscoe Derek Von Hauser-Rodley Jeffrey Monge Raylander Colin Reisendorf, Heather Blaine Salazar, Salmón Sakajari, Dean Samson Jr., Dean Samson Jr. ¿Qué? ¿Sigues tú? ¿Qué? Dean Samson Jr., Alex Jason Sawyer, Rainwater Sky Sebastian, Gacy Constancia, Zachary Seiler.